Creo que ya estamos, efectivamente estamos ya conectados. Amigos, buenas noches. Son las 7 en punto de la noche. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Baella Talks. Estamos hoy día con dos invitados, que como todos los invitados que hemos tenido en el programa en las últimas semanas, nos van a permitir tener ideas, perspectivas. El día de hoy es sobre temas políticos, sociales y electorales, que me parece que a todos nos va a importar sobremaneras. Tenemos por un lado a la congresista, la doctora Marta Chávez, que está con nosotros ya. Marta, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Juan. Gracias. Y por otro lado tenemos a un analista político con mucha experiencia, que además ha sido director adjunto del diario El Comercio y tiene una versación muy grande en el tema de historia política y política contemporánea y es además un columnista permanente del diario El Comercio y un hombre solicitado para la opinión política, que es el señor Juan Paredes Castro. Juan, buenas noches. Buenas noches, Alfonso. Y buenas noches, Marta. ¿Qué tal? Bueno, encantada. Muy bien, amigos. Entonces, comenzamos el programa de Baella Talks en esta edición del día de hoy jueves y comenzamos siempre con el mapa de información y de referencia de lo que ocurre con el COVID-19 en el mundo. Y utilizamos la información que nos viene a través de la Universidad de Johns Hopkins y de este interesante mapa interactivo que permite que uno pueda saber en línea lo que está pasando en el mundo con la pandemia del COVID-19. Ustedes lo tienen ya en pantalla. En efecto, ese es el mapa, el mapa de información que nos trae realmente datos de lo que está pasando en el mundo en línea, lo que pasa en el mundo en línea. Déjenme abrirlo hasta ahí. Ustedes pueden empezar en la columna del lado izquierdo el total confirmado de personas contagiadas a la hora de hoy, a las 6 y 18, es la actualización, 2.703.613 personas en el mundo que están contagiadas. El Perú está en esa columna. Ustedes saben que en el mundo hay cerca de 200 países que están con problemas de COVID-19. El Perú ocupa el lugar número 20, el número de contaminados. No lo decimos nosotros, no somos ni una autoridad. Lo que hacemos nosotros es leer lo que dicen las autoridades. Y este mapa de la Universidad de Johns Hopkins muestra al lado izquierdo el número de infectados de acuerdo al país que tiene arriba el mayor número y abajo los que van teniendo menos. Y en esa lista, como ustedes ven, en estos 18 primeros, si ustedes cuentan desde Estados Unidos que tiene 860.000 hacia abajo, ven al Perú aquí en el número 18 con 20.914 personas infectadas. Esa es la realidad lamentable de nuestro país y del mundo. Ya hay 190.000 fatalidades que, por cierto, nos estremecen y nos preocupan sobremanera. En las últimas horas hemos tenido en el mundo 74.800 contagiados nuevos. Esto no parece reducirse. Se mantiene un ritmo de crecimiento notable e importante. En el Perú, y ahí termino el tema del mapa, tenemos 20.914 infectados, como les decía. Hay una cantidad de fallecidos que hoy día llegaron a 572. De hecho, les extendemos nuestro más sentido pésame a las familias. También les manifestamos nuestra preocupación, nuestra solidaridad con los que están infectados. Me imagino que hay esas 20.000 familias que andan muy, muy preocupadas. Y, por cierto, tenemos ahí 2.600 hospitalizados y 467 personas que están con ventilación mecánica. Todas esas familias que están en hospitales o que están en sus casas, realmente nuestra solidaridad en este momento tan dramático para ellos. Pasamos a hablar con nuestros invitados y empezamos con Juan Paredes Castro con el siguiente tema. Juan ha escrito una columna. Hoy día es un día que ustedes también deben de perseguir como un día especial en el sentido que hoy día el Presidente de la República, después de dos días, salió a decir algunas cosas importantes. Vamos a hablar un poco de eso en el programa, pero Juan ha estado dándole vueltas al asunto. Y Juan Paredes Castro ha escrito una columna con un título bastante sugerente que me voy a permitir leer solamente en un párrafo para entrar en el contexto. La columna salió publicada el día de hoy. En el diario El Comercio, donde él escribe usualmente su columna de opinión. Ustedes la tienen en pantalla en este momento. Se llama La Curva del Diablo, por Juan Paredes Castro. Y acá hay un párrafo que yo quiero leer que dice lo siguiente. Conocido el coronavirus, unos lo ocultaron sin medir las consecuencias de esa irresponsabilidad. Otros lo subestimaron arrastrando a sus países a oleadas gigantescas de contagio y muerte. Unos, conociendo sus alcances de mortalidad, no previeron nada. Otros, viendo las tragedias por las que pasan Italia, España y Estados Unidos, sencillamente desprecian sus lecciones sanitarias, económicas y sociales más relevantes. Y leo esta partecita que me parece muy interesante para poner mi pregunta. La Curva del Diablo, de incapacidades institucionales, agrava así la curva de contagio y mortalidad de la pandemia. Muy bien. Juan Paredes Castro, a boca de jarro. ¿Tú ves incapacidad en el gobierno? ¿Ves incapacidad en la gente que rodea al presidente para tomar decisiones o ejecutar las correctas en este momento, por favor? Mira, Alfonso, como también usted está escuchando, Marta, sabe muy bien que lo que hemos tenido en los últimos tiempos ha sido más ministerios con más presupuestos. Cada vez y cada vez menos ministerios con eficiencia y metas y objetivos claros. Esto a mí precisamente me daba la idea, viendo a Vizcarra prácticamente en un túnel sin luz al otro lado, claro, verlo no rodeado de los mejores cuadros ejecutivos que puede tener un gobierno frente a una crisis de esta naturaleza. Porque lo que nos está presentando el mundo y lo que estamos viendo nosotros acá en Perú es el desborde y el colapso, el desborde y el colapso de nuestros instrumentos y de nuestros medios, precisamente, que nacen del poder y la ejecución de recursos para servir a la sociedad. Tenemos a ministros que administran ministerios, pero no están administrando metas, no están administrando objetivos, no están administrando recursos, no están sirviéndole a la sociedad. Entonces, de pronto nos encontramos con que un ministerio de salud no nos sirve absolutamente para resolver un problema, no para resolver, sino para enfrentar en un aspecto básico de la situación la crisis de la pandemia. Encontramos a un ministerio de trabajo que tiene que ver con todo este tema intrincado laboral que tendremos que verlo desenvolverse o desarrollarse al final de la pandemia. No tenemos ninguna proyección hacia ese tiempo. El Ministerio de Economía está haciendo lo que puede, desde su estructura más o menos, que es la que mejor está organizada. Pero veo a los demás ministerios prácticamente fuera de foco. Pero no porque haya una falta de visión, sino porque desde hace mucho tiempo, ya llevamos 20 años, administrando ministerios, administrando ministerios, y administrando ministerios. Eso es todo lo que tenemos. Tuvimos un momento de grandes objetivos, no porque Marta Chávez esté presente aquí, pero se tomaron decisiones macroeconómicas fundamentales. Se pacificó el país de una manera contundente, ¿no? Y años después, también, cuando estuvo ya Alan García, cuando se oponía férreamente a los tratados de libre comercio, hizo los tratados de libre comercio, impulsó el crecimiento del país, pero nos detuvimos en todo lo demás, como también se detuvo el régimen de Fujimori, se detuvo en todos los cambios y desarrollos sociales que debieron haber complementado esa primera etapa. Entonces, no somos, desde hace 20 años, no somos un país con grandes objetivos, no somos un país con grandes metas. Y los ministerios se han convertido en playas de estacionamiento burocrático y de dispendio presupuestal. Juan, entonces te hago la siguiente re-pregunta. ¿Quiere decir, entonces, que un Estado que durante décadas no ha podido construir hospitales suficientes o colegios suficientes o infraestructura suficiente, ok, públicamente, con una burocracia que crece, entonces, quiere decir que esto, como viene estando así, digamos que la actual gestión no debería, sino tratar de ver cómo lo administra y no se le puede, digamos, pedir demasiada eficiencia? ¿Eso es? ¿Hemos heredado un país que ya tiene muchos problemas? Por eso mi denominación de encontrarnos con la curva del diablo al lado derecho cuando tenemos la curva del COVID, o sea, del coronavirus, a la izquierda, porque esa curva del diablo es tan mortífera como la otra, ¿no? Ese es el problema, porque no tenemos una acción gubernamental, o sea, no sabemos de dónde podríamos sacar una acción gubernamental que no está montada. Es como a ti te invitan a transportar productos de primera necesidad para una urgencia determinada en un vehículo que tú sencillamente no puedes echarlo a andar, porque las cuatro ruedas no te funcionan. Quizás el timón sí, puedes divertirte dándole vueltas al timón, pero no vas a avanzar ni un kilómetro. Claro, pero ahí también viene la siguiente tema, Juan. Entonces tendríamos un destino prácticamente ya entregado a la fatalidad, no hubiera nada más que hacer. Pero yo te diría al revés. Es que nos hemos acostumbrado. En los momentos en la historia que hemos tenido problemas mucho mayores y hemos podido saltar esos problemas, hemos podido crecer, desarrollar, sentar bases. Es más, mira, lo que estamos viviendo ahora, por cierto, caótico, también tiene, por otro lado, una estructura económica fantásticamente perfecta casi. Es decir, tenemos recursos, como nunca en la historia del Perú, para poder, oye, hacer el bono 1, el bono 2, el bono 3, el bono 4 y el bono 5, y no se acaba la plata, y una solidez enorme. Entonces, sí hemos hecho las cuentas. Yo te voy a responder porque tu reflexión, encierro una pregunta, ¿no? ¿Cómo tenemos que dar un salto? Mira, ese salto alto que dimos precisamente en los panamericanos. Panamericanos donde hubo un gasto probablemente muy discutible, que si se tenía que hacer o no se tenía que hacer, como ahora tenemos este dispendio de la refinería de Talara, ¿no? Tirado al aire. Pero los panamericanos te demostraron que si tú pones al hombre indicado para dar ese salto, das el salto, pero tienes que escoger el momento y escoger la decisión, escoger tu voluntad política acompañada de quien tiene que desarrollarla. Pero el señor, el presidente Vizcarra, escoge como estratega de esta pandemia a un experto en infectología, ¿no? Probablemente muy científico, que tú lo podrías tener en un laboratorio en este momento trabajando, pero no lo puedes escoger como ministro del sector. Con todo respeto, que me merece el señor Zamora, pero él no era el conductor de esta crisis. Tenía que haber sido otro, ¿te das cuenta? U otra, u otra. U otra, ¿no? Hay personas que pueden conducir, y hay personas que sencillamente no pasan de estar en el laboratorio. Pero hay un problema, Juan, ahí. O tú le haces al presidente, sí señor, o tú le aplaudes, o le bajas la cabeza, o te vas del gabinete. Porque al presidente no le gusta que nadie pueda opinar y lo contradiga. Entonces, este es un gobierno muy extraño, porque todas las gerencias importantes y todos los proyectos importantes reúnen a gente que es más capaz que el que lidera. Más capaz que el que lidera. Pero este es un gobierno que nadie puede tener un gramo más de inteligencia que el presidente, y mucho menos, un gramo más de oratoria, porque cuando Pilar Mazzetti levantó la voz durante 24 horas, le dijeron cállate. Le dijeron silencio. Entonces, ¿cómo puede ser que el presidente, que tiene que buscar a lo mejor del talento para salir del problema, más bien sienta competencia? Es la impresión que da. De repente me equivoco. Mira, yo he conocido a un presidente con mucho más autoridad que Vizcarra, el presidente Fujimori, que yo podría haber dicho a ese presidente, pues nadie lo cuadra, ¿no? Pero el presidente Fujimori tenía a un Hernando de Soto, o tenía a un Boloña, o tenía a cualquier otra personalidad diciéndole lo que le tenía que decir y lo escuchaba, ¿no? Y he conocido también a otros presidentes, probablemente con menos empaque autoritario como el presidente Fujimori, escuchando a quienes más saben. Entonces, si el presidente Vizcarra va a ser el líder de esto, entonces por lo menos ten un asesor, un ejecutivo de segunda, pero no tengas un ejecutivo de tercera y cuarta. Entonces, Juan, no es un asunto solamente que el Perú ha tenido un modelo o una forma elefantiásica e ineficiente con un Estado burocrático, de todos reconocemos. Lamentablemente en el Perú lo que ha crecido después de, al final de García, que en paz descanse, y con un Humala, PPK y Vizcarra, ha sido la burocracia inoperante. Porque hemos crecido, no en policías, no en médicos, no en jueces, sino hemos crecido en burocracia inoperante. Porque a todos los que nombraste como ejecutivos, se dedicaron a administrar burocracia y ministerios. A eso se dedicaron. Nadie compró un objetivo determinado para que, terminado su mandato ministerial, lo exhiba. Si tú quisieras extraer resultados de metas y objetivos por ministerio, por ministros, de los últimos 20 años, casi no vas a encontrar absolutamente nada. Bueno, entonces la pregunta sigue estando en el presente ahora. Claro, ¿qué hacemos con esta curva del diablo? ¿Qué hace el presidente con esta curva del diablo? ¿Hace cambios o no hace cambios? Porque el presidente hace cambios de un lado, pero los pone por el otro lado. No, es que un ministro sale porque supuestamente no hizo bien su trabajo y termina como maestro principal del otro ministro. Entonces, al final, todo termina estando entre los amigos del presidente. Pero, ¿dónde está la eficiencia? ¿Dónde están las compras correctas? ¿Dónde están las compras oportunas? ¿Dónde está la decisión correcta que no evite que se creen más colas en los mercados? ¿Qué los buenos se repartan a personas que nunca han tenido una cuenta bancaria? ¿Qué tú no dividas a la opinión pública o al pueblo peruano entre mujeres y hombres para salir al mercado? ¿Qué no reduzcas las horas que puedes ir a comprar haciendo que el tumulto sea mayor? O sea, ¿dónde están las personas que tienen sentido común? Todos los males se administran. O sea, si tú tienes un tumulto, tú administras el tumulto. Ah, señora, acá hay un tumulto. Pongamos a todos a tres metros de distancia. Eso lo arreglas en una hora máximo. ¿No? Tienes un tumulto en el aeropuerto pugnando por asientos en aviones improvisados para vuelos al Cusco. Todos amontonados y contagiándose. Esa gente va a llegar al Cusco, no a una cuarentena, va a llegar a contagiar a su casa. Claro, la pregunta que todos tenemos que hacernos es, ¿qué decisiones han sido las que aparentemente están generando el mayor contagio en el país en este momento? ¿Y quién las ha ordenado? Porque hoy día he leído la información. Son 160.000 peruanos que dicen, por lo menos publicado hoy en la prensa, que están saliendo de Lima hacia provincias. Debe ser medio millón. No 160.000. Veo millón en todas las formas que pueden salir de Lima las personas. Por todos los caminos donde ya nadie puede detenerlos. En una salida que es realmente triste por decir lo menos, por no decir indignante. Pero a eso se les ha llevado a estas personas. Y eso no son 500.000. Van a ser millones con las consecuencias que va a traer para la salud de esas personas y de todos los peruanos esa manera tan, digamos, desastrosa de partir. Porque no hay ningún tipo de control. Mira, Alfonso, cuántas horas, horas hombre, diría yo, o horas ministro se pierden en los gabinetes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Para qué? Para que todo gire sobre tres o cuatro ideas que tiene el presidente. Ahí casi nadie tiene voz propia excepto probablemente algunas personas que nosotros no conocemos. Pero ¿quién está viendo este futuro inmediato de aquí a la prolongación de la pandemia, perdón, de la cuarentena y después de la cuarentena en los días siguientes donde se reactiven muchas de las actividades económicas y sociales? Podríamos tener no solo un bajón de la curva sino un rebrote de la curva más adelante. Y ya tenemos el año educativo prácticamente perdido. Claro, Dios no quiera que haya un rebrote. Y la pregunta para ir entrando en la segunda parte de esta conversación contigo, Juan, es, muy bien, ¿qué tenemos entonces políticamente por delante? Un presidente que toma decisiones rodeado por un grupo de personas en las cuales confía que muchos reconocemos y señalamos que no son los que toman mejores decisiones y que evidentemente no son los mejores, pero más allá de eso es una decisión del presidente y él verá cómo, digamos, justifica lo que está haciendo. Pero el tema que viene es la parte económica, Juan, y eso es una cosa central. El Perú no puede estar detenido más tiempo, pero la informalidad por otro lado es al mismo tiempo que un fenómeno tremendamente importante y también es poderoso. Entonces, ahí uno percibe que existen recursos muy potentes en el Perú, más allá del Estado y todas las deficiencias que pueden hacer que esta situación muy al margen, insisto, del Estado y del gobierno se pueda ir revirtiendo. Me refiero a la parte económica, ¿no es cierto? Porque finalmente aquí, ¿qué le queda a la gente? Salir a trabajar como pueda, más allá de la autoridad se está en el gobierno. Además, lo están haciendo. Cuando tú te vas caminando, ¿qué le dices al gobierno? Oye, no te obedezco, hermano. O sea, ya aquí existe casi de facto, Juan, y tú dime si me equivoco, una suerte de desobediencia civil. No te equivocas. ¿Por qué? Porque, ¿qué tendría que hacer el gobierno? El gobierno lo que tendría que hacer es no estarle ofreciendo ni facilitando bonos a la gente para mantenerse en su casa si esa gente podría trabajar con determinados protocolos. No estoy diciendo que todos, ¿no? Pero, por ejemplo, el Estado no está trabajando remotamente, ¿no? El Estado no está trabajando remotamente. Se están pagando, se están pagando licencias con goce de haber, prácticamente, excepto algunos, algunos organismos que por razones excepcionales tienen, tienen que estar en la cancha, digamos, de esta crisis. Pero, tendría que haber formulaciones mucho más inteligentes, mucho más técnicas para ir desactivando este encierro que a mucha gente precisamente la desespera porque tienen que buscarse el pan del día. ¿Tú no crees, Juan, que así como el presidente es tan audaz de decir que va a comprar un millón de tablets para cambiar el modelo de educación en el Perú? Cosa que merecería, pues, varias horas de Baella Talks para entender qué ha querido hacer y qué quiere hacer el presidente, pero más allá de ese punto exactamente. Así como él dice, voy a comprar un millón de tablets para darle a los niños y que puedan aprender y a los profesores. En esa misma línea, ¿no te parece que debería pensar claramente y decididamente en digitalizar el Estado ahora y reducirlo a la mitad por lo menos para hacerlo eficiente? O sea, una gran reforma que debería darse en este momento, tal y como está, en vez de que esté la burocracia sentada en su casa ganando su plata, vamos a reducir el Estado, señores, para que haya más plata para dar mejores servicios digitales. Eso le está demostrando que el país puede funcionar con todo ese Estado puesto en licencia con goce de haber. Y de repente sería bueno que el presidente dé un ejemplo y de repente decida pues con su ministro bajarse del suelo a la mitad, ¿no? Si le pide a todo el mundo que se reduzca, ¿por qué no lo hace él? Y da un mensaje de esa manera, político, por cierto. Porque no están mirando hacia adentro, pues no están mirando hacia la curva del diablo, porque la curva del diablo probablemente les da miedo, ¿no? Les da miedo no poder manejar esa monstruosidad que no puede avanzar más allá de sus cuatro ruedas, ¿no? Ese es el gran problema. Las tablets, el presidente decía que no se preocuparan de la señal de internet porque las tablas ya vienen con señal de internet, pero además de la señal de internet, las tablets tienen que tener un operador detrás y a ese operador hay que pagarle. Sí, yo realmente he escuchado al presidente y me parece imaginar que nunca en su vida ha tenido una tablet porque decía cada cosa, pero ya. Vamos a tener electoral para cerrar, Juan. Bien, en esta situación, más allá que el presidente se equivoca, nos infectamos, lamentablemente y nadie quiera, pero habla más fatalidades, tendremos una crisis tremenda económica, saldremos peleando los peruanos para salir adelante. Bueno, ok, hay un calendario electoral y tiene que haber elecciones. ¿Cómo ves el escenario para justamente una decisión del pueblo peruano en esa dirección? Bueno, en principio, mira, no debemos alterar hasta donde la crisis nos puede alterar en absoluto el calendario electoral. Ya, puede manejarse en las elecciones con determinados parámetros técnicos en su momento, pero yo creo que el calendario electoral, por lo menos el tiempo de crisis, nos permitirá, no sabremos qué tipo de campaña se va a tener que desarrollar. Digital, sin duda digital, no hay otra cosa, si no se puede juntar con nadie. Así es, aquí no vas a hacer mítines, acá no vas a convocar a 20 mil personas para dirigirle la palabra, las cosas van a cambiar mucho, pero en el fondo de un proceso electoral ¿qué está, Alfonso? En el fondo está la delegación de poder. Cada cinco años delegamos poder. Pero, y ya no tenemos que delegar, no podemos seguir delegando poder para que el poder no sea sino eso, poder, ejercicio del poder, festín del poder, ¿no? Este, duración al máximo de ese poder, aprovechamiento del poder, porque también lo hemos visto, ¿no? El poder tiene que ser un servicio a la sociedad, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, de que el poder tiene que estar con todos los mecanismos que tiene, los coercitivos constitucionales, por supuesto, ¿no? Hay mecanismos de fuerza, ¿no? El poder encierra un grado alto de monopolio de la fuerza, ¿no? Para eso está el poder. Entonces, imagínate ese poder delegado por la sociedad a través del voto, imagínate lo que es. Entonces, un presidente responsable que llegue al poder y que sea consciente de la naturaleza de ese poder que el electorado ha puesto en sus manos, tiene que ser, pues, altamente responsable para rendirle cuentas a la sociedad sobre las cosas más urgentes que tiene que hacer. ¿Hay garantías para un proceso electoral, te parece a ti? Bueno, las garantías las va a tener que poner el gobierno de turno. ¿No? Espero que que no haya detrás, que te digo yo, detrás de de muchas de las cosas que pueden estar maquinándose dentro de este gobierno. ¿De este momento? Sí, por eso te digo, yo siempre he sido desconfiado del poder y yo creo que todos los periodistas lo somos, ¿no? Y yo creo que los políticos también, como Marta. Todos desconfiamos del poder ¿no? Entonces, entre esa desconfianza del poder, ¿no? Y yo no descarto de que en algún momento pues tengamos justificaciones, no tengamos justificaciones, argumentos que digan, bueno, pues las condiciones no están dadas, la crisis nos ha desbordado, el país no está para estas cosas, tendremos que extender el actual mandato del régimen por un tiempo por un tiempo más, ¿no? Para terminar, te preguntaría una cosa muy sencilla. ¿Ves a un líder político que pueda estar perfilándose en este momento y que pueda captar la sensación que se tiene en el país de un cambio en todo caso o una continuación? ¿Es Daniel Urresti? ¿Es el señor del Solar? ¿Es Santauro Humala? ¿A quién ves ya la política convertida en un rostro o todavía no? ¿Electoralmente hablando? Bueno, yo creo que tú has mencionado algunas personas a las que yo añadiría dos personas más también, o sea, yo creo que va a estar César Acuña, ¿no? Que ha tenido también un respaldo interior muy fuerte y el candidato o la candidata de la izquierda tradicional, ¿no? Si no será Verónica Mendoza, ¿no? Podrá ser cualquier otro del Frente Amplio, ¿no? Pero habrá una candidatura por ahí. Pero mira, yo creo que quien tenga que crecer en ese supuesto o soñado proceso electoral que podamos tener el 21, quien tenga que crecer será aquel que pueda engarzar una identidad muy fuerte con una población crispada, que es la población de estos tiempos, ¿ah? No sé quién va a poder establecer un vínculo, una identidad lo más fuerte posible, ¿no? Yo creo que ya no va a ser la identidad antifujimorista, ¿no? Que podía representar Salvador del Solar, ¿no? Yo creo que hay varios estereotipos, ¿no? Como el anti-aquí o el anti-allá, que van a desaparecer. Acá tendrán que hacerse ofertas mucho más concretas, mucho más directamente relacionadas con las necesidades y los reclamos de la sociedad. Pienso yo, siempre también desconfío de las sociedades porque tienen sus propios demonios, ¿no? Las sociedades que se reflejan en elecciones y tú no sabes para dónde van esos demonios, pero pienso que ya muchos de los estereotipos de cualquier elección de los últimos tiempos ya no van a estar. Muy bien, Juan, te agradezco mucho por tu tiempo, por tus comentarios, muy amable por acompañarnos en esta edición de Bahía Talks y hasta una próxima oportunidad. por darle toda la proyección al enfoque de tu programa. Gracias, muy amable, Juan, muchas gracias y buenas noches. Bien, amigos, estamos ahora con nuestra segunda invitada, ella es congresista de la República, es la doctora Marta Chávez. Marta, buenas noches. ¿Qué tal? Alfonso, nuevamente, de la noche también a todas las personas que están viendo este programa. Muy bien, Marta, yo comenzaría por preguntarte algo muy concreto. Hoy, el presidente ha dicho que va a presentar un proyecto al Congreso pedido de facultades para legislar en materia tributaria, en materia tributaria. El gobierno no piensa poner más impuestos a los que pagan impuestos para cubrir una parte de su plan asistencialista. ¿Cuál es la opinión que te merece esta decisión presidencial? Sí, en primer lugar, qué bueno que en la primera parte hayamos coincidido con Juan Paredes y contigo mismo, Alfonso, en el sentido de hacer algo que parece que fuera una herejía, ¿no? criticar o observar o fiscalizar al gobierno en medio de esta pandemia, porque inicialmente y hay muchas personas, habrás tocado tú con muchas personas también, que decían, por favor, en tiempo de emergencia no hay que decir nada, no hay que tocar ni con el pétalo de un arroz al gobierno, cosa errada, porque además yo creo que es una cuestión de lealtad con el líder y pretendidamente el señor Vizcarra es el líder del Perú, por algo es el presidente de la República, un mínimo de lealtad con él y con el país exige decirle cuándo se esté equivocando y yo creo que el gobierno se ha equivocado mucho, se ha equivocado mucho, en primer lugar, ha demorado un mes y medio en tomar alguna medida, Alfonso, el primero de febrero de este año el peruano publicó dos resoluciones ministeriales del anterior ministra para aprobando normas técnicas respecto a este problema de coronavirus, si bien no tenían esas normas jurídicas, no tenían detalles ya precisos sobre medidas concretas de adquisiciones, por ejemplo, de normas para la población, ya estaban anotando la advertencia que la Organización Mundial de la Salud hizo a inicios del mes de enero y cuando no inclusive a inicios a finales del mes de diciembre del año dos mil diecinueve, sin embargo, pasaron un mes y medio, Alfonso, hasta que el presidente nos sorprende con este tema del día quince de marzo, ya de una cuarentena total, ya vamos más de un mes de una cuarentena total, y yo lo que veo ahora, Alfonso, es en el mensaje este del presidente, la insistencia que ya me parece o es necedad o es corrupción en las pruebas rápidas, por ejemplo, se está diciendo que hay doscientas mil peruanos que necesitan ser trasladados dentro del Perú a sus lugares de origen, pero dicen que los van a someter a pruebas rápidas, luego la policía, hay más de mil contagiados, y se anuncia que se les va a aplicar veinte mil pruebas rápidas, ¿qué significa esto, Alfonso? Pruebas rápidas que han demostrado que no son idóneas para la etapa de contención del contagio, de una epidemia, las pruebas rápidas pueden servir en algún momento para, que son las pruebas serológicas, para detectar cuántas personas de la población del Perú llegaron a infectarse, cuántas desarrollaron anticuerpos, cuántas de las personas que han desarrollado anticuerpos pueden inclusive ayudar a otros proporcionando esos anticuerpos para vacunas o para mejorar la inmunidad de las personas, pero en este momento de contención en que se necesita que no hayan más contagiados, insistir en las pruebas rápidas serológicas es, me parece una necedad, y tú hablabas, Alfonso, con Juan respecto de, y él hablaba, ¿no?, de las personas que tienen dinero y hacían cosas, hicieron cosas maravillosas, por ejemplo, en los Panamericanos, pues bueno, hay personas que con mucho dinero pueden hacer cosas maravillosas, hay personas que sin dinero pueden hacer cosas más maravillosas aún, y es el caso del presidente Fujimori, porque es indudable que el Perú que él recibió en el año 90 era un país destruido en quiebra total, pero él hizo malabares y maravillas y nos dejó un país encaminado, ahora bien, el señor Vizcarra está demostrando que tiene dinero, más dinero que ningún presidente, creo que en este, en los dos siglos, en este que va caminando y en el siglo 20, y sin embargo, no ejecutan, no hacen bien el gasto, ¿qué necedad es esa de estar gastando dinero? Tres veces más en número son las pruebas serológicas y han demostrado que son que las pruebas de hisopado o las llamadas pruebas moleculares que son un tercio de las aplicadas tienen tres veces más efectividad y entonces insistir en estas pruebas que además no tienen, ya se ha visto que no tienen una certificación técnica, ¿qué significa? Entonces, hay corrupción, hay ineficiencia y yo creo que el señor Vizcarra no solamente no se rodea, no hace caso a las personas, sino que no se rodea de las mejores personas. El ministro de salud que tenemos es un ministro que habrá estado sentado detrás de un escritorio, podrá ser médico, pero yo me pregunto y lo he preguntado públicamente, desde hace cuántas décadas no atendió a un solo paciente, no ha trabajado en un hospital, en una clínica, en un centro de salud, no conoce la realidad, ni sabe, no necesitamos que sea infectólogo, pero por lo menos que sea una persona que tenga idea de lo que significa la realidad sanitaria del país. El señor Vizcarra ofreció el año pasado construir ochenta hospitales, no hizo uno, ofreció mil colegios, no hizo uno, ya está dos años y meses en el gobierno y no ha hecho nada. Entonces, estamos lamentablemente, tenemos una mala suerte, creo, de tener una tremenda crisis sanitaria y con un presidente que se rodea de las personas como él. ¿Quién es el señor Ceballos? Por favor, por favor, ¿Quién es el presidente del Consejo de Ministros? ¿Quiénes son los ministros que él ha convocado y ha logrado llamar? Entonces, y como tú dices, Alfonso, y al primero que levanta la cabeza, lo callan. Entonces, esa es una tragedia, Alfonso, es una tragedia. hoy día el presidente comentó porque le hicieron la pregunta de cuál es la razón por la que él no acepta que los periodistas estén frente, no frente a él, digamos, a 20 metros de él para hacerle una pregunta, ¿no? ¿Por qué no acepta, digamos, como cualquier digamos, funcionario público que da ejemplo de transparencia? ¿Por qué no acepta que se paren delante de él un grupo de periodistas, digo, a 20 metros con máscaras y si quieren con una cúpula de vidrio y le puedan preguntar en vivo? Creo que nadie lo va a contagiar, ¿no? Entonces, yo me preguntaba y te pregunto, ¿por qué esta anuencia a poder contestarle a la prensa? Hasta Trump, mira, uno puede con Trump tener una serie de discrepancias o coincidencias, pero Trump se para delante del periodista, el periodista le dice lo que piensa y Trump le contesta lo que piensa y la gente saca sus conclusiones. Eso es un demócrata. Si no, ¿para qué estás ahí? Y más saber ser un demócrata, eres un funcionario público que tiene que dar el ejemplo de transparencia. Pero esa escenografía de la pregunta virtual a mí me parece una tomadora de pelo y en verdad una falta de respeto o no o es una exageración no lo molestan al presidente estamos para apoyarnos para criticar ¿cuál es tu visión de la circunstancia? Coincido contigo Alfonso hace dos semanas yo escribí en una columna que tengo en el diario Expreso escribir sobre este tema en verdad es una es una falta de transparencia enorme es un tipo de censura a la prensa porque no solamente se dejan de contestar y se eliminan la posibilidad de la repregunta sino ellos seleccionan un grupo dicen que es aleatorio ¿quién sabe? ¿no? Seleccionan las preguntas que menos les incomoda y seleccionan las preguntas y se preparan porque tú ves a Alfonso yo he notado el presidente y los ministros leen las respuestas o sea que alguien les prepara las respuestas que tienen que dar ni siquiera son respuestas espontáneas ¿no? entonces contestan lo que quieren y por eso es que durante mucho tiempo y hasta ahora Alfonso no se sabe y hace recién que se ha podido saber el día 13 cuántas pruebas de serológicas habían comprado cuántas pruebas moleculares habían comprado pero hasta ahora no sabemos a quién le compraron cuánto costó tampoco respondió la vez pasada el ministro cuando le dijeron de acuerdo a denuncias que se han presentado en medios de comunicación del fin de semana que habían ofertas mucho más económicas más rápidas para entregar y las desecharon y el ministro ¿qué dijo? no cumplían los requisitos técnicos ¿y cuáles son? ni siquiera hice un breve resumen de cuáles eran esas especificaciones técnicas puestas por ellos por el gobierno que no cumplían esos proveedores y dijo bueno el que quiera preguntarme yo le puedo contestar luego es decir no hay transparencia hay una censura y hoy día hemos visto que el presidente se parapetó comparándose con otros presidentes otras veces nos ha dicho no me comparen no comparen al Perú con otros países no comparen comparémonos con nosotros mismos pero ahora sí se comparó y dice ¿qué presidente se presenta así acompañado de todo su gabinete o su ministro? claro los otros presidentes enfrentan a la prensa ellos directamente ¿no? entonces él se parapeta en los otros ministros y en esta en esta mediatización en esta diríamos censura real a los medios de prensa los medios de prensa no deberían aceptar me parece ese tipo de recorte a la libertad de expresión a su libertad de información a su condición de difusores de la información bueno aquí viene la siguiente pregunta que creo que es pertinente ustedes no creo que sea tu bancada o de repente sí por favor acláranos Marta pero se han citado varios ministros se han citado varios ministros para que informen porque creo que lo menos que puede hacer un ministro en esta circunstancia y eso no ser traidor no es eso es preguntar preguntar la opinión pública por eso es que yo me da un poco a ver me da mucho gusto que haya mucha gente que viene este programa se lo digo con toda franqueza Marta hay mucha gente que nos sigue en las redes sociales y uno tiene que aprender a exigir al Estado de buena manera de manera educada pero con firmes exigir información no es ser traidor exigir información no es ser traidor callarse la boca más bien no es bueno para el país no le hace bien esa conducta no se debe aceptar entonces yo pregunto lo siguiente porque acá hay un titular que quiero compartir contigo Marta la gente que nos mira que es el titular de Perú 21 de hoy día de vuelta al show no pueden con su genio en plena pandemia el Congreso citará a seis ministros como si el Ejecutivo estuviera para perder tiempo eso es lo que dice hoy un periódico bueno a ver qué comentario tienes tú por favor Marta Chávez que eres congresista y vocera y una bancada que tiene numerosos congresistas decisivamente la situación es complicada y por eso es que Alfonso quiero comenzar por este tema ya venció el plazo constitucional de treinta días a partir de la instalación del Congreso de la República para que se presente el gabinete ministerial para debatir el plan de gobierno y para obtener solicitar y obtener el voto de confianza ya se venció ese plazo pero nosotros tenemos que anotar el tema porque es un tema de respeto a la constitución pero también en la bancada lo hemos discutido y somos conscientes de que la situación es complicada entonces no hemos hecho cuestión de estado para que se presente todo el gabinete pero eso no significa tampoco que vamos a hacernos de la vista gorda vamos a hacer unos convidados de piedra respecto de progresistas que está sucediendo yo quiero decirte algo Alfonso yo he cursado varios oficios al INPE al Ministerio de Justicia sobre el tema fundamentalmente de las cárceles que para mí son una preocupación enorme hoy por hoy Alfonso las cárceles son un medio de violación absoluta de los derechos fundamentales tanto de condenados como y sobre todo de muchísimos peruanos que ni siquiera tienen una condena muchos peruanos como Keiko Fujimori no tienen ni siquiera una acusación fiscal y están en una cárcel en un sistema penitenciario que antes de la epidemia antes de la emergencia sanitaria ya fue declarado en emergencia por la sobrepoblación por el hacinamiento por la falta de limpieza de cuidado los tópicos no son ni siquiera un lugar digno para que trabajen profesionales de la salud no cuentan con la ni siquiera con la limpieza la sepsia que requiere un centro de atención de salud pues bien en ese contexto yo he cursado oficios porque tenía información de los contagios de personal del INPE y de los peligros de que se contagien también los internos pues bien no me han contestado Alfonso lo he mandado por vía virtual esta vez utilizando la propia plataforma del congreso después yo ya voy a hacerlo directamente pero no te contestan ni siquiera virtualmente entonces que hay que alternativa hay yo sé que la comisión de seguimiento de la emergencia la llamada comisión COVID que no es COVID solamente sino es para emergencias y desastres debería tener este lunes este martes pasado una una sesión con el con el ministro de salud pues bien esa 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 sesión se postergó y quién qué pasó se ofreció el señor presidente del consejo de ministros ceballos a presentarse a esa comisión y también va a ir el ministro de salud el próximo martes o sea en un caso ellos están queriendo ir entonces y deben ir y deben ir ahora yo creo que la prensa pues hay cierta prensa que lamentablemente vive del avisaje estatal que está pasando por sé que Perú 21 está pasando por una situación económica muy muy difícil ellos prácticamente están esperanzados en el avisaje estatal entonces hay también una suerte de mediatización o falta de libertad en ellos y entonces comienzan con este el tema de querer generar lo que se generó muy eficientemente con el congreso pasado la imagen de obstruccionismo pero no en momentos en que se están gastando miles de millones de soles que se están gastando las reservas que ha acumulado el país en los últimos 30 años es necesario que el congreso de la república fiscalice ahora si no hay una una respuesta activa virtual de parte de los ministros además esta va a ser reunión de carácter virtual pero si ni siquiera las hay ante las inquietudes que se formaliza mediante oficio pues van a tener que asistir en estas reuniones virtuales que demorarán pues una o dos horas pero es necesario saber y es necesario que el congreso les haga ver también a los ministros su parecer en relación a las cosas y a cómo se está conduciendo el Perú durante esta etapa tan difícil y crucial de la vida del país Marta yo para ampliar lo que tú has dicho quiero señalar algo que hemos venido diciendo aquí en varios programas pero quiero informar lo que no teníamos de información hace unos días el ministro de justicia ha comentado ayer a última hora que 113 trabajadores del INPE y aproximadamente 500 internos ya están contagiados primero no tenía el número primero decía que no después no sabía cuántos eran ahora resulta que son 500 internos y 113 trabajadores del INPE y hay 16 hay 13 reos muertos con los niveles de desinformación del ministro esta cifra que ha dado ayer puede ser perfectamente una cifra que se esté duplicando en este momento triplicando porque le va a decir que esto fue ayer pero que hoy ya no sabe cuál es la cifra entonces otra vez aquí nos encontramos frente a una situación que es paradójica ¿no? aquí aquí se supone que se gobierna para el pueblo se gobierna para el pueblo pero el que no está informado es el pueblo o sea ¿cuál es la paradoja en la cual el presidente pretende conducir un proceso donde lo que es indispensable es la veracidad de la información porque es indispensable si algo no puede faltar en este proceso es saber la verdad de las cifras de los de los infectados de los recursos de los fallecidos y de lo que se está haciendo no se puede ocultar sería una barbaridad una barbaridad esto va a ser un hecatombe para el país porque tenemos un país frágil frágil en la parte sanitaria entonces entonces las cifras sin duda pues a una persona cualquiera las mira y dice bueno pero ¿cómo vas a resolver este problema? ¿con 3.000 indultados que es lo que dicen que va a ocurrir en las próximas horas? ¿qué piensas tú? Alfonso yo creo que aquí ha habido mucha malicia porque no solamente ha sido el ministro de justicia ha sido el propio presidente de la república que en todas sus intervenciones las primeras intervenciones decía que no hay no hay afirmaban que no habían contagiados en el INPE en los establecimientos penales nosotros tenemos información teníamos información por eso es que yo cursé los oficios inclusive Alfonso se ha cometido el gravísimo error y por eso el oficio que yo le cursé al ministro de justicia de que no se permitía a los médicos al grupo médico del INPE la reunión con el ministro de justicia simplemente el jefe del INPE les bloqueaba a ellos toda posibilidad y habían pedido cita con el ministro de justicia para hacerles saber esta situación que hoy ya no pueden ocultar y había una una omisión una falta de no sé de empatía qué cosa no sé a veces no me explico Alfonso qué es lo que ha venido sucediendo malicia maldad corrupción qué cosa porque las advertencias estaban del propio personal del propio de los propios médicos de las enfermeras de los tópicos de los establecimientos penales y les bloqueaban y encima la información oficial era una información que para muchas personas era una información oficial bastante bastante sospechosa ahora tú comenzaste el programa Alfonso leyendo estas estas estadísticas que saca la universidad John Hopkins y hay otras también Worldometer Worldometer así es sí que hacen eso pero lo que yo veo y yo recién me he dado cuenta es que lo hacen en base a información oficial de los gobiernos si esa información oficial del gobierno peruano no está adecuada se está tonteando a todo el mundo no solamente a los peruanos sino en el mundo entero entonces y claro Alfonso al inicio yo soy tú sabes muy activa en el Twitter cuántos troles cuánta gente seguidores de cinco con cinco seguidores con diez seguidores con cero seguidores insultando agrediendo quitándome el tiempo porque tenía que bloquearlos porque ni modo de contestarles nada por el hecho de que yo señalaba porque me informé muy tempranamente de la no utilidad en la etapa de contención del contagio de las llamadas pruebas serológicas me informé por personas amigas y por personas más cercanas aún de que esto que estaba haciendo el gobierno era un crimen y siguen haciéndolo reitero hoy día insisten en las pruebas serológicas ¿qué significa esto? yo no tengo ninguna respuesta a esto porque ya pasó de todos los límites de tolerancia ya no puede ser no puede ser ignorancia no 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 es ignorancia ¿qué hay detrás? solamente intuyo que puede haber una gran gran corrupción Alfonso y eso es muy lamentable en circunstancias en que la gente está perdiendo la vida en que las familias están perdiendo la salud porque como lo dijo la propia doctora Mazzetti lo han dicho otros especialistas el curarse no significa que uno quedó igualito que antes no esos curados entre comillas ya van a tener enfisema pulmonar van a tener una serie de secuelas que le van a costar al sistema sanitario peruano y le van a costar a la propia persona y a su familia temporadas no solamente cursos económicos sino tragedias personales y familiares esto para mí a veces me desconcierto no quiero ser muy pesimista Alfonso pero yo veo un problema muy grande aquí y para mí el gran responsable es el señor Luis Carras mira yo creo que aquí Marta viene la siguiente pregunta que es esto se está abriendo una puerta al populismo de una manera impresionante impresionante miren me acaba de dar un documento que quiero compartir con la congresista y con ustedes amigos que nos ven en el Perú fuera del Perú en todas partes miren lo que dice este documento del Congreso de la República este es muy interesante para conversar con la doctora Marta Chávez que justo está con nosotros ahora a ver si lo podemos mostrar esto es un proyecto de ley no sé por qué tiene fecha 24 bueno 24 de marzo 20 no sé por qué es una fórmula legal que ya se había presentado aparentemente no sé si usted la conoce doctora Marta Chávez del FREPAP creo ley que impone un impuesto directo solidario a las grandes fortunas particulares de grupo económico y empresas y acá está ya listo para o sea estamos a portas que ese es el tema de que hablábamos acá también hace unos días con otras personas este aquí se trata de ver a qué le chapo y a qué le meto yo la mano más rápido que el otro para yo regalarlo entonces Vizcarra dijo 380 no 780 no 2 millones no ahora 6 millones ya ahora impuesto para acá ahora impuesto para allá falta que defilen las mineras los bancos las empresas o sea y le cargan todo al 15% que paga impuestos porque toda esta plata que se está repartiendo es del 15% que paga impuestos porque la informalidad tributa de una manera indirecta pero aquí el gran contribuyente es la empresa y la micro y pequeña empresa formal que está ahí en Caramá tratando de luchar contra un estado ineficiente entonces estamos frente al riesgo otro y ahí ya vamos estando al final Marta se acaba la hora lamentablemente es al riesgo de lo que viene electoralmente hablando o sea aquí estamos a portas del principio ya saldremos del coronavirus pero entramos al festival del virus del populismo político ¿cómo lo ves tú? hoy día el señor Vizcarra yo creí que se refería a ese proyecto porque ya nos ha dicho nos ha adelantado y nos quiere soplar la pluma al congreso porque nos quiere pedir la delegación de facultades al congreso de la república con lo cual está reconociendo algo Alfonso y es que en el interreño donde no había parlamento el gobierno sacró decretos de urgencia tratando tema tributario tratando tema tributario cuando desde nuestro punto de vista no podía tratar tema tributario porque lo que podía tratar era temas económicos y financieros de emergencia de urgencia sin embargo dio una ley de cine dio exoneraciones tributarias y entonces Alfonso el congreso tendrá que analizar el pedido de delegación de facultades es el segundo ya que en esta emergencia va presentando el señor el gobierno y tendrá que compulsarlo adecuadamente el congreso pero yo sí creo que hay que tener cuidado el señor Vizcarra hoy día habló de solidaridad sí pues solidaridad significa y habló incluso de echarle la mano de estar metiéndole la mano al bolsillo a nosotros nos va a meter la mano al bolsillo bueno yo no soy de grandes fortunas ni de medianas vivo de mi trabajo pero para qué se echa la mano al bolsillo para seguir gastando ineficientemente ¿no? yo creo que solidaridad sí pero solidaridad no significa tampoco tontería de permitirle a este a un gobierno que está demostrando ser ineficiente e indolente el echar mano de todas las riquezas y como tú dices es muy fácil pues decir castigar al que tiene más que paga ya sus impuestos por eso yo en materia de previsional sí estoy de acuerdo y apoyado y reclamo Alfonso y para mí eso no es populismo aunque algunas personas crean la posibilidad de que las personas puedan recurrir si así lo desean al retirar hasta el 25% de sus fondos porque pueden tener pueden tener deudas pueden no tener trabajo y entonces más eficiente es que ellos puedan obtener ese de ese de ese fondo no se les está no no le está regalando nadie nada a nadie ellos son los que pueden sacar de sus fondos entonces pero que les echen mano a los a las personas castigando a los que más tienen a los que pueden haber ahorrado pueden haber invertido ¿no? para una solidaridad que va a administrar el gobierno y la va a administrar mal yo tampoco estoy de acuerdo claro me está escribiendo una persona y me dice efectivamente que se está buscando que las empresas meterle la mano en realidad a las empresas ¿no? para que paguen impuestos y no se dan cuenta dice esta persona que justamente se puede dar como de hecho va a ocurrir que la mayoría de empresas medianas o grandes por no decir las pequeñas de todas maneras no va a tener útil este año no hay forma de utilidad este año es un año prácticamente perdido económicamente para cualquier empresa medianas o pequeñas entonces estamos en esa situación que complicado nos ha faltado tiempo doctora Marta Chávez para poder hablar de temas electorales ustedes tienen candidato candidata ¿cómo va la cosa? a cerrar por favor nuestra candidata es y por eso es que la persiguen Keiko Fujimori esperamos más bien que pronto ella pueda obtener su libertad por justicia no necesariamente y solo por la emergencia también por eso pero por justicia ya son cuatro años que se investigan no tienen ni acusación fiscal no hay ningún solo elemento objetivo que demuestre alguna responsabilidad y seguiremos insistiendo a ella la persiguen por ser nuestra lideresa pues ella tendrá que seguir siendo nuestra lideresa y nuestra opción para los próximos procesos electorales Muy bien doctora Marta Chávez muy amable por su presencia esta noche muchas gracias por sus declaraciones también a Juan Padés Castro que todavía está con nosotros acá muchas gracias Juan por acompañarnos gracias a los dos con mucho gusto ha sido un honor tenerlos en este programa hasta el primer día Marta ha sido un gusto verte encantada igualmente Juan y escucharte por supuesto un gusto muchas gracias a ambos gracias amigos por acompañarnos en esta edición de Bahía Talks mañana viernes nos encontramos otra vez acá a las 7 en punto de la noche muchas gracias por seguirnos por compartir por comentar y por escribirnos como siempre gracias y hasta